Buenos días y bienvenidos de Numblo Estoy bien duchado ahora mismo y voy a secarme el pelo, lo tengo todavía mojado Son ahora las 9, he quedado a las 9 y media con mi madre para acompañarla a un sitio Y como tenemos que ir a Alicante pues seguramente nos demos una vuelta por ahí Yo ayer ya me dejé trabajo adelantado para poder irme De todas maneras cuando vuelva tengo que hacer cosas Así que nada, voy a secarme el pelo, no sé si me dará tiempo a maquillarme algo Y porque además tengo alguna cosilla nueva que quiero enseñaros Y nada, que vamos bien Voy a poner ahí, voy súper rápido, tengo 5 minutos Así que voy a maquillarme súper rápido No sé si ha sido buena idea que estéis ahí No tengo ni brochas por aquí, pero bueno Vale, base puesta Voy a ponerme el corrector Voy rápido A ver si me da tiempo a enseñaros lo que quiero Vale, ahora lo que os quería enseñar que me compré el otro día Por influencia de mi hermana Tengo tres cosas Este gloss, todo es de Siglam ¿Vale? De Sein Este gloss que está muy bien Es de estos que lleva picante Y deja los labios muy bien Pero se corre Entonces el otro día grabé un vídeo Y se me veía esto súper feo Y no me gustó nada, pero claro no podía volver a grabar Pero queda muy bien Y luego tengo Para los labios también la mascarilla de noche Que solo la he probado una vez Porque como está aquí en el NCS la voy a dejar fuera Solo la he probado una vez Y luego tengo el bronceador y el colorete El bronceador es el tono Golden Sun Y el colorete Love Cake Voy a ponérmelo rápidamente El iluminador ya lo probé De hecho se lo di a mi hermana No me gustó nada Que me lo compré ya hacía unos meses Pero no me gustó Y me dio a probar esto y dije Bueno va, no está mal Pero no es la calidad A la que yo estoy acostumbrada Y para trabajar menos, claro Yo para trabajar esto no lo uso Pero en el día a día Pues bueno, está bien Si queréis algo de maquillaje Y no queréis gastar mucho Pues está bien la opción Además tenéis mucha variedad O si estáis empezando a maquillaros No está mal Además como veis Con una esponja Se aplica muy fácil Y muy rápido El colorete que es así Rosita Súper bonito El color Vale Y de iluminador me voy a poner el mío Que es el Whatsapp De Benefit Máscara de pestañas Que no sé dónde está Si me da tiempo A coger el bolso Me voy a poner La gabardina Porque No hace mucho frío A ver ahora era fresco Porque pone 12 Pero Después pone 22 Poco se habla de la primavera Que está haciendo más buena Pero Ya lo he mirado Luego para el jueves santo Ya da nublado Y 16 Y como solo tengo la fecha Hasta el jueves santo Pero imagino Que hará fresco Porque Semana santa ¿Cómo va a ser 30 grados Cómoda para mañana? Pues no Semana santa Tiene que hacer frío Y llover Porque si no El tiempo no está conforme Mira los labios Me voy a poner esto Pero sin perfilar ni nada Porque si te perfilas Es cuando se ve súper feo No es pegajoso ni nada Mirad Y si hace efecto volumen No te va a poner No te va a poner Hay unos labios Tremendos Pero como aumenta la circulación Mirad Luego os lo comparáis Pero sí que se nota Vale Voy a coger las cosas Y me voy Y me voy Acabo de llegar a casa Como veis La hora menos 5 Súper tarde ya Pero bueno Ya he acabado Con lo que tenía que acompañar A mi madre Y ahora mismo Voy a hacer la comida Porque tengo un montón de hambre He pasado por el corte inglés A ver si hoy tenían El agua micelar De la roche Y hoy sí que la tenían Y es que es el sitio Más barato Cuesta 16,50 La de 750 Está súper bien En primor Cuesta como 18,19 Y he pasado por el supermercado asiático Que también quería coger fideos Estos tallarines Que el otro día no había de estos Y los que me traje Bueno Están terminándose ya Pero no me encantan He cogido dos paquetes de este Estos son de maíz Son mis favoritos Sin duda alguna Es que me rogen las tripas No sé si se va a gritar Y luego he comprado Salsa de soja oscura Que también lo utilizo Para cuando hago los fideos O hago arroz salteado Y tal No había la botella A más pequeña Así que he cogido esta de medio litro Y he traído también Salsa de ostras La del panda Que me gusta Esta sí que he cogido La pequeña que había Aunque caduca en 2025 Tiene un montón de fechas Estos que no le pasa nada Y estas cuatro cosas Me han costado 11,10 La salsa de ostras 5,45 Los tallarines A 2,95 La salsa de soja 2,65 Y 10 centímetros De la bolsa Porque no llevaba bolsa hoy Pero es que hemos pasado Por allí cerca Y le digo a mi madre Le digo Mira vamos a acercarnos Así otro día Pues no tengo que bajar a aposta Así que nada No sé si cambiarme Y hacerme la comida O hacerme la comida O hacer la cama Que tengo la cama sin hacer Y en la vajilla sin recoger Tengo tarea hoy Pero si voy a ir a hacer la cama Y así ya cierro la ventana ¡Suscríbete! 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 Bueno cama hecha Me he puesto cómoda Porque tenía ganas ya de estar con la ropa Y voy a hacerme la comida Voy a hacerme una ensalada Y me voy a hacer una ensalada con pollo de este de Mercadona que está muy bueno voy a sacar maíz bueno, ahora voy a ver brotes voy a poner una manzana unos arándanos rojos que tengo aquí y eso, os pongo con la cámara que ya me la he traído porque estaba con el móvil y os lo enseño y a comer 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 no sé no sé qué vídeo hacer no me encontraba yo sabes como con ánimo y digo pues nada pues lo siento como había habido vídeo el domingo extra digo pues uno compensa por el otro porque necesito descansar y parece que ayer y hoy estoy remontando un poco pero aún así el otro día yo normalmente yo tengo un planificador vale en el que me pongo todos los vídeos que voy a hacer en el mes normalmente os pregunto que os apetece ver porque hay veces pues cuando ya llega esta época muchos queréis cambiar de armario o queréis limpieza o queréis pues para yo saber más o menos que os apetece y pues que os guste el contenido que pongo entonces yo normalmente me pongo delante del planner y digo va pues el lunes este tal el miércoles tal vídeo y me dejo alguno a lo mejor 3-4 vídeos del mes depende me los dejo libres y entonces os pregunto normalmente por instagram os pongo una cajita de preguntas y me decís pues mira me apetece más recetas o me apetece sabéis pero es que el domingo me puse delante del planner y es que no había manera es que no se me ocurría ningún vídeo y yo digo no puede ser esto así que tenía tanto estrés porque la palabra es estrés pero bueno ya tengo otra vez todo casi relleno y nada vamos al lío con ello pero pero eso que la semana pasada fue horrible yo no suelo tener semanas así tan pues eso de tener ansiedad y tal la verdad es que mi vida es bastante tranquila por suerte te doy gracias y nada voy a terminar de tomarme la infusioncita que me compré de Sein no sé dónde estaba no sé dónde lo he puesto igual no lo he llegado a traer lo tengo en la habitación pero me compré una cosa para que se mantenga caliente la infusión mirad es esto bueno la infusión el café o lo que te quieras poner se pone la taza aquí y se mantiene caliente voy a estrenarlo que no he tenido ni tiempo de estrenarlo a ver qué tal funciona no sé pero ya la tengo casi templadita a ver si me la calienta un poco a ver esto no tengo ni idea supongo que esto tendrás que ponerlo aquí y ya está ¿no? esto debe ser como una placa ¡ay! que se enciende cuando le he puesto el peso se ha encendido mirad ahí está luego os cuento qué tal el invento ya casi me he terminado la infusión creo que no se ve no quiero tirarla tampoco está calentita no os penséis que se va a poner eso a hervir porque no hierve lógicamente pero también es verdad que yo no la he tenido puesta desde desde que la he traído me ha acordado no sé igual han pasado 8 o 10 minutos todavía no estaba tan tan caliente como cuando me la he traído pero tengo que decir que esto está caliente no quema la placa esta sí que está bastante bastante calentita no la voy a tocar y mantiene templado bebible para que nos entendamos hasta el último momento la verdad es que ha sido un descubrimiento hoy y nada ya tengo el vídeo del viernes programado listo subido está procesándose pero le queda nada no sé es que a veces tarda más otra vez tarda menos pero bueno ya está de aquí al viernes que hoy es miércoles pues se subirá y nada voy a contestar unos correos es que como ayer me dejé bastantes cosas hechas pues pues tengo menos entonces voy a terminar de anotarme aquí unas cosas voy a editar otra cosa y contesto unos cuantos correos y me voy al sofá a descansar he dormido fatal encima me he levantado pronto para duchar me arreglarme todo esto y es que anoche me quedé viendo Masterchef creo que me acosté cerca de las dos y tengo sueño la verdad que he dormido muy poco no sé cuánto he dormido seis horas bueno está bien pero prefiero dormir un poco más la verdad a veces esta noche que estaré bastante cansada pues me duermo así que nada voy a hacer estas cosillas y ya bueno son las 7 y 5 ya he cerrado el ordenador voy a ir a desmaquillarme y me voy a sentar en el sofá y ya no voy a hacer nada más por hoy así que como ya no voy a hacer nada más despido el vlog aquí espero que os haya gustado y nos vemos muy muy pronto chao chao Gracias por ver el video.